A ver, bueno gente, estamos aquí en un nuevo video más Y bueno, estamos aquí en un juego de Sardy O sea, Sardy fue tan famoso Que le hicieron un juego Le damos a Start Oye, en el menú está todo pixelado Pero acá, bueno, está decente O sea, tiene el gráfico de Play 2 Agarramos esto Oh, bueno, bueno, esta es la linterna Listo No, 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 no Yo sé que ahí va a aparecer el Sardy Ahí está Oye, ¿es el Sardy o es la parca? Vamos despacito, vamos despacito A ver, a ver, a ver No sé para qué me va a servir esta chita Frente a un grandulón Oye, ¿qué fue acá? ¿qué fue acá? No, 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 no ¿Ese es la parca o es Sardy? No, no hace nada, es en serio Uy, 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 uy Y atrás estaba Sardy Que fue Sardy Vamos a correr Ah, ¿verdad? Se puede correr Uy, cuidado, cuidado, cuidado Fuera, fuera, fuera La madre me quedé sin batería A ver, a ver, a ver Entendiendo un poquito mejor el juego Básicamente Esta cosa Básicamente lo que tenía Boyfriend XD, o sea, era para romper eso O sea, eh Pues sí, tiene sentido A ver, ya veo ya que el Sardy No es, o sea, el que estaba flotando Sino que, o sea Él está así como tipo así Slenderman Y bueno, no tengo linterna No sé qué voy a hacer O sea, todo está oscuro No sé si el Sardy recibirá daño Cuando le demos así Con esta hacha A ver, a ver Acá abrimos la puerta Épala Uy, uy Esto creo que se rompe Es el Sardy en la cara No sé qué acabo de hacer, pero Ay Ah, ah No sé qué hice Mira lo que hiciste, Barry Cagué ¿Dos Sardy? ¡Aaah! No Me quedo por acá ¡Oh! Bueno, 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 bueno Al parecer también podemos entrar por acá O sea Bueno, es lógico también Pero ahora todo se puso What the Atrás me está persiguiendo Sardy, huevón ¡Tamare! Hay más de dos O sea, hay siete Sardys O sea, yo pensaba que el Sardy era el que El que estaba ahí caminando Nada más Pero hay más Eso no es algo bueno, ¿verdad? Listo, 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 listo Ahora ¡Hola Sardy! ¡Oy! ¡Tamare! ¡No puedo atacarlo! ¡No puedo atacarlo! ¡Oy! ¡Oy! Creo que básicamente Hay como siete de eso Y como que tenemos que destruirlo Y o sea, básicamente también No debemos estar por acá Porque básicamente El amigo de Sardy O sea, como tiene manos así O sea, muy largas O sea, ahí se sujeta ¿What the fuck? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado A ver, esa flor que está allá Tenemos que romper también, creo ¿What? ¡Entonces! Como que también mueres O sea, básicamente O sea, no puedes Como... O sea, básicamente Como estás bajo del agua, ¿no? O sea, básicamente Te estás ahogando Algo así, parece ¿Hoy tan rápido? A ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Esto queremos romper El objetivo del juego Es que quiero romper Todas esas cosas Creo ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado ¿What? Lo malo de esto Es que a veces La hacha como que no funciona O será porque estoy así O sea, todo cansado Yo creo que sí Dos Ardis Tres Ardis ¡Oh! Se queda quieto Una, dos, tres ¡Está acá! ¡Uy! ¡Qué pena! A ver, a ver Bueno, bueno Me voy a la derecha Ni modo, a la derecha Ahora sabemos que básicamente El Sardin no se queda quieto del todo O sea, si me acerco Ahí sí te ataca O sea, ya tenemos un dato más Listo, 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 listo ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Oh! Creo que ya está entendiendo Básicamente cada vez que rompo a uno Tengo que regresar acá Para estar protegido ¡Ajá! Eso hice yo Y no puedes hacer nada ahora ¿Cómo que no nada? ¿Cómo que no nada? O sea Acá hay esto O sea, mono O sea, por acá puedo entrar Por acá, mira Por acá O sea, básicamente ahora O sea, tres caminos hay Entonces ahora la siguiente O sea, cada vez que rompo Ahora tendría que ir a la derecha Mira, ahí hay otro ¡Tamare! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tamare! ¡Tamare! Esas cosas son las más molestosas ¿Ah? ¡Tamare! Justo se tiene que apagar la luz Yuli, si me tienes presionado Clic derecho Se recarga Ah, recién me la avisa Te lo dije hace rato Ah, XD Antes de seguir con el video Les quiero decir Que me siguen en mis redes sociales En lo cual Estarán en la descripción O agarren el nombre Que está en la pantalla Y lo buscan en la red social específica Y ya Sería de un muy buen apoyo También recuerda Que pueden ser miembro del canal Y así me podrían apoyar también Pero eso es opcional Ya que cuesta plata Y ya de una vez Seguimos con el video A ver Por lo que veo También Básicamente Eh Como que esto Es aleatoriamente No es O sea No es lo mismo O sea Básicamente Esa cosa hay Tenemos que volver ¿Dónde? ¡Rel Pepe! ¡Eh! Ahí hay una flor Blanca Bien, 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 bien ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que regresar ¡Ay, cagones son! ¡Naa! ¡Ay, qué pendejo! El camino está bien fácil A ver, acá hay otro cerca ¡Corre, Forrest, corre! ¡Listo! Ya hemos completado la primera Entre comillas, creo, ¿no? O no sé Hay que saber el camino, ¿ah? ¡Allá, allá! Izquierda ¡Tamare! ¡Oh! ¡Desaparece! ¡Era cierto! La teoría era cierta ¡Épico! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Oh, no desaparece, huevón! ¡No! ¡Oye, no! ¡No desapareció! Vea el menú Hay un custom light A ver ¡A la miércoles! ¿Tanto? Allá está, mira Allá está la flor Ya aparecieron los Sardis ¡A la miércoles! Oye, ¿eso? O sea El guatón te jala ¡Uy! Es el Sardis La caja a sus amigos, ¿ah? Yo antes pensaba Que... ¿Cómo se llama? Que el Sardis Tenía una voz gruesa O sea, yo pensaba Que Sardis tenía La misma voz Que la de Friani Fanking Porque, o sea Por la voz no, o sea Si esto rápido se hace Ya no puedo escapar, creo Esa es mi teoría ¡Listo! Ahora necesitamos buscar Ahí hay otro, mira Ahí hay otro Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Y bueno, gente Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y darle like Y bueno, un saludo Para nuestros miembros fuertes Que son Jonathan1122 FabricioRivasTV Y SilviaRubio Y un saludo también Para nuestro miembro legendario ¿Quién es? SirRoloco Y un saludo también Para los comentarios destacados Y bueno, chicos Adiós ¡Suscríbete!